Quienes también llegaron del Bajo Guayaga para unirse al Paro Nacional Indefinido fueron los integrantes de las rondas campesinas de Tununtunumba, quienes se organizaron para realizar la olla común y beneficiar con alimentos a los manifestantes. Se está preparando una olla común para la gente para la base de Tununtunumba, de 52 ronderos, apoyando a esta media de lucha y posiblemente estamos reuniéndose para brindar el almuerzo. El representante de los ronderos señaló que para hoy se pudo contar con el apoyo de un empresario quien no vio mejor forma de apoyar la huelga. Porque brindando artículos de primera necesidad a los manifestantes. Apoyando la media de lucha. ¿Desde qué hora se están preparando ya? Ya desde las 12. ¿Desde las 12? ¿Para cuántas personas más o menos se tiene? No sabemos, para bastante estamos aquí. ¿Para los que alcance? Sí, para hasta dónde queda la presa. Si falta, pues, ¿qué para hacer? Muy bien. En todo caso, la medida de lucha. ¿Va a continuar esta medida de lucha y lo que se quiere es que la población siga apoyando, ¿verdad? ¿Qué tipo de productos se necesita, señora? Nosotros queremos todo, queremos arroz, azúcar, pollos, huevos, azúcar, arroz, fideos, todo. Solicitaron ayuda a los demás empresarios a apoyarlos con alimentos, ya que se quedarán en el piquete del óvalo del periodista, hasta que alcancen una solución por parte del gobierno. Todos los productos de primera necesidad para preparar el alimento de los manifestantes. El alimento, claro. Las personas que de repente no puedan unirse a los piquetes, pueden hacerlo también de esta forma. Claro, pues, aquí que vengan a hacer, pero no son todos, no quieren venir todos, nosotros nos están mirando, nomás por ahí no quieren venir a ayudarnos. Muy bien. Son todos comiendo ahí, nomás, ellos entre ellos, y nosotros estamos haciendo aquí para comer todos. Muy bien, las mujeres se están encargando de la olla común en todo caso, ¿verdad? Claro. Muy bien. Son muchas de las ronderas, pero ya el médico me dice, ves que apoyar, y cuando no han avanzado, yo he venido ya. Muy bien, entonces usted también se está uniendo de esta forma. A este, a esta medida de lucha. Muy bien, muchas gracias. Ya le falta poco, ¿verdad? Sí, falta poco, pero no me olvides, pero... Muy bien, muy bien. Muchas, muchas gracias. Ya ustedes han podido apreciar, amigos de Vía Televisión, a través de esta transmisión en vivo, cómo se han organizado las mujeres ronderas y algunas personas que también están en este sector para preparar la olla común y los alimentos que van a posteriormente ser distribuidos a los manifestantes. Pidieron disculpas por acatar este paro, sin embargo, son conscientes de que es necesario hacer sentir su voz de protesta para evitar más abusos de parte de los gobernantes. Gracias. 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 Gracias.